Nací en la Tierra 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 Todas esas nombres extrañadas de una estrella Somos todos de tierra Y en lo que son destrucción en la barra Y en lo que no nos pierdas Todas esas nombres extrañadas de una estrella Y en lo que son destrucción en la barra Y en lo que son destrucción en la barra Y en lo que son destrucción en la barra Si no se pierde, sin fin, si no se pierde Si no se pierde, sin fin, si no se pierde Gracias.